Bienvenidos a este canal informativo, los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Las próximas marchas de oposición de Venezuela serán el 28 de septiembre. La oposición defiende que González Urruti ha ganado con más del 60% de los votos y difundió en una página web las actas que sostiene prueban su triunfo. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también. Muchísimas gracias por apoyarnos. Sigamos con esta noticia. La líder opositora, María Corina, este sábado llamó a una nueva protesta a fin de este mes para pedir el reconocimiento internacional de Edmundo como presidente electo frente a Nicolás Maduro, a quien acusa, a quien todo el mundo sabe, a quienes todos sabemos que fue un fraude. Cuando se cumplan dos meses de los comicios, este 28 de septiembre, los venezolanos haremos retumbar el mundo. Alzaremos nuestras voces para que Edmundo González sea reconocido por el mundo como el presidente de Venezuela. Así fue como se pronunció María Corina Machado en las redes sociales. El llamado ocurre siete semanas después de la elección y con el candidato González Urrutia en España, a donde viajó la semana pasada para obtener asilo después de que la justicia de su país emitiera una orden de captura en su contra. Machado, que presiona para el reconocimiento de González Urrutia desde hace semanas, no ofreció mayores detalles de la convocatoria. Acompañó su mensaje con un video en el que varios artistas venezolanos instan a los gobiernos democráticos a exigir a Maduro que entregue el poder para instar al fiscal de la Corte Penal Internacional a tomar medidas para detener los crímenes de lesa humanidad que la dictadura sigue cometiendo en Venezuela. Así añade, ¿qué opina usted de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Estoy de vuelta, me acompañan esta noche pues algunas de las madres de estos jóvenes detenidos a los que dice Tarek les pagaban para salir a quemar. Dionexis García me acompaña, es hermana, bueno hay madres y hermanas familiares, es la hermana de Diomer Gómez, un bachiller en ciencias de 17 años, detenido en su casa sin una orden judicial, también está viendo a Adelaida Herrera, madre de Blader José Herrera, un joven de 17 años detenido, cuando estaba saliendo de casa de su novia. A las dos les doy la bienvenida, gracias por estar aquí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿qué tienen que responderle a quien acusa que su hermano y su hijo, estos jóvenes eran terroristas que les pagaban para salir a quemar, para salir a destruir? ¿Qué responden a eso? Dionexis, si quieres empezar tú. Fíjate, nosotros somos los que queremos una respuesta. Ellos tienen un cargo de, por ejemplo, mi hermano, de terrorismo e incitación al odio. No hemos visto ningún expediente, no sabemos hasta cuándo están allí. El proceso de averiguaciones, que son 10 días acá en Venezuela para un menor de edad. Llevan casi 45 días detenidos, en el caso de mi hermano. Nosotras decidimos que el mundo lo sepa, que las personas sepan que somos familia, madres, padres, hermanos, tíos, de los sectores populares, de la clase humilde, que nosotros queremos respuesta, porque lamentablemente se le está violando el debido proceso. Tienen un defensor público, porque no pueden tener defensa privada, que tiene las manos cruzadas, que solo dice, hay que orar, hay que esperar, hay que esperar. Nosotros ya no queremos esperar. Ellos no son terroristas, ni adolescentes con sueños, con metas en la vida, que no es justo, no es justo. Niños que no han tocado nunca un arma de fuego. Muchachos que sueñen, que quieren vivir. No es justo que... Ok. Por supuesto, Adelaida, que ustedes están seguras que no se les pagó nada para que quemaran, destruyeran nada, ni para cometer actos de terrorismo, ni nada de lo que están diciendo. Meten las manos al fuego por tu hermano y por su hijo, ¿correcto, Adelaida? Claro que sí. Eso es correcto. Como dice mi compañera acá, no tenemos respuesta, siempre nos evaden el tema, vayan para allá, vayan para acá, y entonces nos tienen como una huachafita. Entonces, nosotros queremos que el mundo sepa que le están violando los derechos a esos muchachos. Tanto a mi hijo, a los otros muchachos, al hermano de ella, y de verdad que... O sea, no sé qué tanto más vamos a esperar. Nosotras sí metemos las manos en el fuego, 100%. 100%, claro que sí. No, no, incluso a mi hermano lo detienen el 2 de agosto dentro de su casa. No, no, no estaba, no, no, no estaba en las manifestaciones, nadie le pagó. Nosotros no, somos afecto a la oposición. Este, queremos, incluso donde, de donde se lo llevaron, se llevaron a muchos menores, también adultos. Y bueno, y la mayoría que no, no tiene nada que, no, no, no estaba. No, nosotros metemos la mano en el fuego por esos muchachos, pues no, nadie les pagó. Incluso ellos son los que, este, les querían obligar a, fueron torturados para que grabaran un video diciendo que les, que les habían pagado 50 dólares. Cuando no, este es totalmente falso, pues, de los 8 muchachos, solo uno lo hizo. No aguantó las torturas, los golpes. Del resto, los demás no, no, no lo grabaron porque es totalmente falso. Ellos no, nadie les pagó, no estaban en la manifestación. Alexis, esa, esa información de que los torturaron, ¿cómo la consigues? ¿Quién te la dio? Que los querían obligar a grabar un video. ¿De dónde sacas todo eso? Ellos mismos, ellos mismos en la, en la, en la, en la visita que nosotros los representantes hacemos los, los días martes y viernes, ellos nos, ellos nos contaron, pues. Ellos se, ellos los sientan juntos porque son un mismo caso, un mismo expediente. Y ellos, ellos nos contaron, este, cómo les pegaban corriente, cómo los, trataban de asfixiarlo, a obligarlos a que grabaran un video. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.